Hola amigos, miren, quería compartirles esta revisión de una figura ya bastante antigua de un Batman, aquí de la película de El Caballero de la Noche Asciende de DC Comics, dice, al parecer desde el año 2012, si es que no me equivoco, acá podemos ver los datitos abajo una figura que quizá a muchos por ahí les guste, a otros no en mi en lo personal creo que es una figura bastante linda dentro de lo que es de sus limitaciones, digamos, pero en el precio de salida que yo recuerdo era bien cara costaba aproximadamente unos 17.000 pesos chilenos, algo por ahí creo que como unos 23 dólares algo que al menos para mí yo creo que, bueno, si es juguete, ahora se entiende, ahora todos los juguetes son caros por más juguete para niños que sea, es caro puedes ver de repente una figura de Woody de este tamaño que apenas mueve los brazos y, por ejemplo, que cueste 20.000 pesos entonces, en el último año llega todo a su vida y ahí en lo personal a mí, podríamos decir que me gusta el esculpido, todo el detalle que trae a lo largo del traje pero para nada me gustan las proporciones de la figura ya que es con muy ancha de hombro, angosta de cadera, las piernas son un poquitito cortas, delgadas las manos son muy grandes en sí no es una figura proporcionada para el precio o para el tamaño que tiene que creo que podría haber sido mucho mejor pero fuera de eso creo que algo bastante bonito pero obviamente va a depender de la persona si es que quiera comprarla o no yo en lo personal, para alguien que colecciona o que se está iniciando en el coleccionismo no la recomendaría, de verdad, siendo súper honesto a no ser que te guste en sí el juguete y no por un tema tanto de estética, digamos yo simplemente por un tema de estética, de proporciones, no la recomendaría y por el precio pero ahora sí, Cody, quieres coleccionar todo de Batman y de todo en general eres de los que coleccionan todo de Batman todas sus versiones, obviamente la vas a tener dentro de tu colección y algo que tienes que comprar pero al menos a mí que me gusta tener algo como más detallado a un precio obviamente accesible y que quizá en ocasiones tampoco digamos que sea algo muy exigente pero por ejemplo comparar con un, no sé, con cualquier Marvel Legend a pesar que son costosos o algo como un McFarlane o un NECA yo por ejemplo siempre te voy a recomendar un NECA o un McFarlane siendo que van más o menos por el mismo precio esta figura me imagino que tiene que haber sido de Mattel así que se sabe que en Mattel por lo general no hace cosas muy proporcionadas a pesar que aquí solamente dice DC Comic no recuerdo la caja por ahí voy a mirar y lo voy a encontrar y le voy a anotar en el título del video pero eso es una figura como digo bastante bonita en lo que ha esculpido por ejemplo si lo observamos de cerca podemos ver que tiene detalles súper llamativos en su esculpido y todo es como las piernas son como un tipo goma al igual que los brazos excepto por el tronco que es de plástico pero así como les digo llama bastante la atención lo que es detalle pero no las proporciones las proporciones son muy digamos como juguete se puede ver ahí algo bonito lamentablemente las articulaciones son bastante limitadas por el esculpido puede articular aquí el cuello, la cabecita los brazos y las piernas solamente hacia delante y atrás limitado mucho también por el mismo esculpido y en este caso solamente te mueve la muñeca aquí en giro para girar esta cuenta con algunos accesorios creo que se muestra bien una de esta de estos murciélagos que creo que he traído dos son de goma bien flexible tras esta arma que tú presionas prende la lucecita lanza esta pieza y tiene esta cuchilla también como de goma bien flexible que la puedes ubicar aquí como digo no es algo que al menos para mí pienso que por un tema simplemente estético pero bueno como digo para mí para mi gusto no es algo que me gustaría mucho tener en una vitrina pero también hay que a ver pensar un poco y ser quizá consciente con que por ejemplo hay una persona por ejemplo una persona X que lo único que puede acceder es a esto digamos a esta figura que por ejemplo no tenga el presupuesto para comprar otra figura de Batman en ese caso obviamente voy de acuerdo que se respeta y se valora se agradece digamos si es que es un regalo pero como le digo yo en lo general más por un tema estético y vuelvo a ser bien claro en eso y a repetir por un tema estético como se ven sus proporciones y todo eso preferiría una figura de NECA pero encontrar una figura de NECA más Farland de Batman es bastante difícil bueno de Max Farland de hecho creo que no hay quizá al menos actualmente yo no he visto ninguna de NECA si sé que hay pero acá al menos en Chile debes cortarte unos 30 mil pesos 28 si es que te llega y después precio de reventa porle unos 50 mil pesos 40 quizá 60 mil pesos chilenos hay buenas opciones también actualmente que han salido muchas figuras de DC Comics como la serie más figuras de los cómics de muchas por ejemplo como esta serie de Signer Series por ahí que de hecho tengo una una figura de Mr. Freeze que son figuras muy bonitas entonces por eso por eso por ejemplo por eso no la no la recomiendo porque quizá con más cuidado y paciencia puede encontrar una figura mucho mejor y eso amigo es una figura creo que más más juguete más para jugar yo creo que es una figura digamos para la batalla todo eso y quizá le pueden sacar más partidos a los niños los que digamos los que van a estar jugando en la tierra y todo eso se le van a poder sacar mucho así que eso amigo está muy linda la figura como les digo pero no es recomendada para para todo público o para los que digamos los que ya son más adultos la encontré por ahí así que quería hacerle la revisión antes de volver a guardarla y amigo espero que les vaya bien y muchas gracias por ver el video chau chau y